El año 2002 y el 2006 me hayan apoyado con su voto, con ese voto sagrado me llevaron a la municipalidad, no para servirme, sino para servirles. Quiero que sepan, amigos, que nosotros no somos aventureros de la política. No queremos llegar a la municipalidad ni al gobierno regional para ir a enriquecernos. Eso deben tener presente ustedes. No somos aventureros, somos empresarios y nuestro único interés es seguir el sirviendo. Ya anteriormente lo hemos hecho. Las mejores obras en ese tiempo lo hemos hecho desde la municipalidad provincial de Coronel Portillo. Ocho obras de pavimentación y ahí están sus plazas de armas, la plaza de Yarinacocha, que estaba todo destrozada. Nosotros lo hemos reconstruido esa plaza y por un valor ínfimo en este momento, posiblemente si quisieran hacer algo igual, dirían que costó uno o dos millones de soles. Nosotros lo hicimos con más o menos 250 mil soles. Eso es todo lo que hemos gastado, poniéndole bella a esa plaza. Ángel Quinte nos dijo hace un momento que él es el primer regidor, o sea que él es el teniente alcalde de la administración actual de la municipalidad distrital de Yarinacocha. Y qué pena que el alcalde no lo haya tomado en cuenta. Se entiende que el teniente alcalde es el segundo hombre de la municipalidad. ¿Cómo no haber aprovechado los conocimientos de un arquitecto para que las obras que hayan hecho lo hayan hecho de mejor calidad? Cuando uno llega a la alcaldía, debe manejar la administración democráticamente, trabajando inclusive con los que dicen ser de la oposición. No han aprovechado lo que el señor podría haber aportado en estos últimos años que han pasado. Ustedes ya saben, a mí me tacharon. Pero tenemos un lugar teniente, casualmente, el teniente alcalde, que es el primer regidor, es el doctor Julca, porque yo le conozco, él tiene experiencia, 12 años de administración municipal. A mí me ha acompañado en mis dos mandatos. Y ahora, ¿por qué no podía tomar las riendas de la municipalidad? Y tenemos un compromiso. Los que están contra mí, creen que habiéndome tachado, ya Lucho Valdés está fuera. No. Señores, cuando ustedes nos lleven este 5 de octubre a la municipalidad, yo estaré al lado del doctor Julca como su asesor principal. Miren ustedes, ese famoso bulevar que han hecho. 4.600.000 soles, Dios mío. ¿Cómo hice yo el bulevar de la Plaza San Martín, Plaza Grau, con todas las piletas, reloj público? O con un millón y medio, un millón seiscientos mil soles. ¿Y cómo esa tontería que han hecho puede costar tres veces más? Dios mío, ¿cómo nos dejamos robar? Y no es posible. De esos impuestos que pagamos, especialmente impuestos a la renta, IGB, cuando vendemos fuera de la zona. El gobierno toma nota cuánto hemos pagado y de ahí por lo menos el 50% regresa para el presupuesto, tanto gobierno regional y municipalidades. Y ese presupuesto corresponde al pueblo. Es para servir a ustedes, amigos. No es para que se lleven 10, 20%. Un pequeño grupo es una mafia. Y ustedes, estoy seguro, muchas personas de acá se imaginen quiénes son. Y eso es lo que nosotros queremos parar. Por eso yo estaré al lado del doctor Julca como asesor. Porque para los números yo soy muy bueno. Muy bueno. Nuestra primera prioridad será erradicar la corrupción. Por eso yo he puesto por ahí, basta ya. Juntos erradicaremos la corrupción. Imagínense ustedes de la cantidad de dinero que entra. Aproximadamente 400 millones a la región Ucayali entre municipalidades y gobierno regional. Saquen la cuenta ustedes. Solo al 10% son 40 millones. 40 millones al año que se tiran algunos sinvergüenzas. La región Ucayali o departamento de Ucayali está considerado como el segundo o tercer departamento más corrupto del Perú. Primero es Ancash y posiblemente Pucalpa está en segundo o tercer lugar. ¿Cómo puede ser, oiga? Siendo un departamento joven tenemos recién 34 años. Deberíamos de ser el departamento más honesto por ser el último departamento que se ha creado en el Perú. 34 añitos tenemos. ¿Y qué herencia va a recibir nuestros hijos de que digan Oiga, pero tú eres Pucalpino Oiga, pero mira tu departamento es el número 2 o el número 3 en corrupción en el país. Eso tenemos que terminar. Tenemos que terminar con ese pequeño grupo que se están enriqueciendo. Y ustedes saben repito, repito y repetiré cientos de veces mi única intención de llegar nuevamente en este momento como asesor principal a la Municipalidad Provincial de Corón de Portillo es para erradicar esa corrupción. Pero eso podemos hacerlo solamente si ustedes nos ayudan. Este 5 de octubre amigos no se olviden de marcar todos los otorongos decir yo soy de Pucalpa y hemos erradicado la corrupción pero no Lucho Valdés sino todo el pueblo del departamento de Ucayali eso debemos de lograr pero para eso necesitamos su ayuda. A mucha gente no le gusta como mi franqueza yo soy así hablo de frente no mando decir a nadie los que me tacharon habrán visto las noticias los que me tacharon esa sociedad que me tacharon ahora ya se están peleando antes de que lleguen las elecciones ya se están peleando ¿qué habrá pasado? ¿qué cosa les habrá salido mal? Pero señores yo creo que se han equivocado el pueblo es sabio quiero llevar dar este mensaje especialmente a los jóvenes a esos jóvenes que todavía van a votar por primera vez vamos erradicando la corrupción la corrupción y demos ejemplo a todo el Perú a todo el Perú no se olviden amigos queremos escuchar a nuestro futuro presidente regional nosotros si hemos sido gobierno don Edwin Vázquez ya ha sido presidente regional y con un presupuesto pequeño así como la municipal y provincial de Coronel Portillo hemos repartido entre todos la provincia la municipalidad provincial de Coronel Portillo ha hecho trabajo en todos sus distritos y el más beneficiado ha sido Yarina Cocha el doble le hemos dado a Yarina Cocha y eso nunca se ha reconocido por el actual alcalde qué pena y eso no debe volver a ocurrir muchísimas gracias amigos gracias